Andalucía Toda la gente gitana de allá Solo tiene alegría o pena Esa tierra andaluza de allá Que me quema, que me quema a mí Todos los campos de allí recuerdo Todos los campos de allá me acuerdo Todas flores y perfumes del pueblo Lo tengo en mi corazón Andalucía Solo quiero verte, solo quiero verte ya Andalucía Solo quiero verte, solo quiero verte ya Solo para ti Yo sueño de volver allí Hay vida, vida, vida Ay mira, 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 vida Ay Tú me lejos de ti mi tierra Porque eso no quiero olvidar No tendré más descanso hasta Que la puerta del pueblo está ahí Tú lo canté y de allí recuerdo Tú lo cantó allí, me acuerdo Tú la flor y perfume del pueblo Lo tengo en mi corazón Andalucía Solo quiero verte, solo quiero verte ya Andalucía Solo quiero verte, solo quiero verte ya Solo para ti Yo sueño de volver allí Ay vida, vida, vida Ay vida, vida, vida Ay 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 Andalucía, solo quiero verte, solo quiero verte ya Andalucía, solo quiero verte, solo quiero verte ya Solo para ti, tu sueño de golpe y allí Ay vida, 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 ay vida, vida, vida Ay, ay, ay Andalucía, solo quiero verte, solo quiero verte ya Andalucía, solo quiero verte, solo quiero verte ya Andalucía, solo quiero verte, solo quiero verte ya Andalucía, solo quiero verte ya